Mister Worldwide With the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony I already seen, mami need a T.O.C And I ain't too proud to beg, just like T.O.C I got a good head on my shoulders, if you know what I mean That's when I call the oven, told her, mami, ven aquí ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes novia o buscas hombre? Por favor, disculpa todas las preguntas Que lo único que quiero es un besito en la punta Pretty please Please, vas a tener que esperar Dame un besito, mami Please, si lo quieres, no hay Lo que quieras, si me dices, por favor Lo que quieras, si me dices, por favor Por favor De la forma que lo dices, dime más Lo que quieras, si me dices, por favor Ella me dijo, número uno, mi nombre es Giovanna ¿Y de qué punta tú hablas? Punta cana No, mama, de la punta de mi nariz Oh, maybe you're French kids en la punta de París Estoy loco y un poco suelto Coco quemado y un poco fresco Pero dame un besito en la punta, por favor, mami Me lo merezco, me lo merezco Pretty please Please, vas a tener que esperar Dame un besito, mami Please, si lo quieres, no hay Lo que quieras, si me dices, por favor Yo hago todo, si me dices, por favor Por favor De la forma que lo dices, dime más Lo que quieras, si me dices, por favor Por favor Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico ¿Qué te quiere? Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico Please, vas a tener que esperar Tell me, tell me now Please, si lo quieres, no hay Lo que quieras si me dices, por favor Lo que quieras si me dices, por favor De la forma que lo dices, dime más Lo que quieras si me dices, por favor Lo que quieras si me dices, por favor Lo que quieras si me dices, por favor Por favor, de la forma en que lo dice digno Haz lo que quieras si me dices, por favor Ven, mamita Pártelo Despacito Suarecito Rico Como arroz con huevo frío Por favor Pártelo